2 y 2 Son 4 Depende, como dijo el vato Iba a contratar una secretaria Y entonces puso ¿Se solicita la secretaria? Ah, sí, sí Y llegan 3 ¿Dónde está bien el trabajo? Disculpe señorita, ¿tomó? No, no El que tomó fue el partidista Y dice No, no Es broma Es el perro Ah, pues sí, ya van 3 matrimonios ¿Asegura esto? Pues sí, lo tengo que asegurar No creo que aguante otros 10 años para otro Mira, entonces le dice ¿Y a dónde vas, cambrerosita? Y dice No, no era eso No, era cambrerosita de una secretaria Porque estaba bien buena ¿Cómo va ese? ¿Cómo va? Tú le estabas contando que una secretaria que llegó Que llegó a Pirte y que llegaron 3 muchachas Pero no lo terminé No lo terminaste Ah, con eso no se rieron Ah Sí No, no se rieron Entonces dice Ahí están las 3 muchachas Con aspirantes a secretarias A secretarias Entonces dice A ver señorita 2 y 2 Y la señorita Rapidísimo 4 4 Qué eficiencia 2 y 2 Con lentes de acá La secretaria Disculpe ¿En qué manera? Porque si está un 2 al lado del otro 2 Es 22 Pero si está un 2 arriba del otro Sería 4 Qué analista Qué analista La tercera 2 y 2 Bien chidota Se para y dice Lo que usted diga Eso es Vamos cabrón ¿Eh? Vamos cabrón ¿A cuál crees que contrató? Eh, eh Pues a la más lista A la... A la... A la chichona Ese huevo Está como Mira un gato Ahí lleva un gato Ahí va un gato Ahí va un gato Esos que chinen a su madre Ahí está Díralo De acá De acá De acá De acá De acá De ahí en la esquina Ve que no trae lentes Ese es un perro lazarillo Se me fue Se me fue La tuya Pendejo Ven puto Ven cabrón Íngase a tu madre No, no Bueno güero Como te caes Pues me está Me está cantando un tiro Me está haciendo con el dedo así La tuya Puto No, sí No, no No se va a burlar de mí Agarra la onda Por eso No se va a burlar de mí Está más ágil Él que tú Por eso Me volteé Y me ve como ¿Qué? Mira, te está viendo otra vez ¿Otra vez? Te hizo así Ven güey Así de hocicón Ven Aquí Ven, dímelo aquí Güey Oye Tranquilo güero Este gato no te hace nada No, a mí no güey La burla Es lo que cala Se estaba burlando de ti No viste la cara que tenía Estuve a punto No, pero si lo has agarrado Lo despedazas Me imagino Y cuando menos Le doy una rimón De mí mismo Le viene como Dice A ver niños Me van a decir Su apodo A mí me dicen El taralatas ¿Por qué amigo? No, pues así Así me dicen Porque me gusta Hacer en la calle Y pateo latas Los veo tirar una lata Y la pateo Todos me dicen El taralatas Ah, ya Y a ti No, pues yo me gusta mucho jugar canicas Todo el tiempo Siempre está que me voy a hacer canicas ¿Y cómo te dicen? La canica me dicen Ah, la canica Ya Y tú Dice Pepito Pepito Dice No, pues a mí me gusta agarrar a los gatos De la cola Y les hago así Los aviento Órale ¿Y cómo te dicen? Ya déjase pinche gato Niñojete No, pues a mí me gusta